Les presento a la socióloga Vivian Cohen. Buenos días, bienvenida. Vivi es amiga de Cintia desde chiquita. Y como tiene la influencia de venir al programa, porque tienes influencias, viene porque quiere platicarles y platicarnos el desmadre que está habiendo sacando la credencial de viejita. De viejita. A ver, ¿qué te pasó? Te voy a contar qué me pasó. Desde hace ocho meses, el 22 de junio, fui a entregar mis papeles para sacar mi tarjeta de bienestar. Durante ocho meses no escuchamos nada. Aunque fuéramos a la delegación, no sabíamos qué iba a pasar, cuándo nos las iba a dar. Y la semana pasada, un día antes del 16 de febrero, nos empezaron a mandar mensajes que ya nos iban a entregar la tarjeta y que nos presentáramos en el hospital militar de Chivatito a las 10 de la mañana. Que llevaras dos copias fotostáticas de tu INE y que pusieras este... o que ahí te iban a escribir tu número de teléfono, o que ahí te iban a escribir tu número de teléfono, dos números de teléfono. Entonces llegamos, yo iba con mi hermana y una amiga, llegamos ahí al hospital militar de Chivatito y me voy dando cuenta que fui coercionada y manipulada para llegar a un evento de campaña al que yo no hubiera escogido ir. Había como 3 mil lugares. Yo llegué a las 10 en punto, pero había gente que había llegado mucho más temprano y sé de hecho de alguien que llegó a las 8 de la mañana. Entonces había una valla de trabajadores de morena porque todos tenían camiseta de morena o colores de morena y te hacían pararte y te recibían tu INE y sí escribían tus números de teléfono y luego te acompañaban a tu silla. Tenían cumbia, tenían una señora cantando, vestida como universitaria, porque no se veía como vedette, cantaba muy bonito, para que la gente estuviera pacífica, digamos, y se quedara. Entonces nos empezaron a entregar unos trabajadores de morena, parecían, las tarjetas. Entonces llegaban contigo con una tabla de madera, te ponían ahí como una hoja bancaria y el sobre del INE y te decían firme aquí, firme aquí, firme aquí y luego te decían agarre el sobre, bueno, con la tableta y póngasela aquí con el INE para que le tomemos una foto y luego te lo quitaban. Y entonces yo me puse a gritar porque dije, no me va a retener lo que es mío, es mi tarjeta. Para empezar, no son fondos de AMLO, es mi dinero que yo he trabajado toda mi vida, de mis impuestos. Entonces se quedaban con la tarjeta y decían, es que no se la queremos dar para que no se vayan. Entonces yo me puse a gritar como loca y me fui al escenario y es cuando empezó a llegar la planilla mayor. Llegó la secretaria de Bienestar, llegó la doctora Claudia Sheinbaum, llegaron gente pobre que subieron al escenario, gente de pobreza económica y yo empecé a gritar, nos están haciendo recibir la tarjeta, nos hacen firmar de recibido y nos la retienen. Y entonces me acompañó, dijo a la secretaria de Bienestar, hizo con sus ojos así y su secretaria me acompañó a mi asiento y empezó a decir, ¿quién tiene la tarjeta de esta señora? Porque ya no me la querían dar a mí. Yo les obligué que le entregaran su tarjeta a mi hermana Laura, a su amiga Lorena y a mí ya no me la querían dar. Entonces finalmente ya me entregaron, bueno, rescataron, dijo uno de los trabajadores que estaban ahí, yo la tengo. Y me tomaron mi foto y me la dieron. Bueno, a mí no me habían tomado la foto, se la habían tomado a Laura y a Lorena. Y yo me sentí atropellada. Y yo me sentí atropellada y yo me sentí que me dio mucho miedo lo que está pasando en México, que van a sacar fotos porque estaba en vivo la televisión, estaban dando discursos. Claudia Sheinbaum empezó a explicar como todo lo que está haciendo en Chapultepec, todas las labores de... Bueno, fue un evento de campaña y yo no la apoyo y yo no quería estar ahí. Y así le pasó a 3,000. Oye, ¿esta tarjeta es lo del INSEM? ¿Es esa o es la tarjeta de...? De bienestar. Ah, es la tarjeta de bienestar. De bienestar. Que cada dos meses te dan 3,000 pesos. Yo no los he recibido, pero mi mamá que tiene 92 años, sí, ya los recibió, los ha estado recibiendo, pero muchas gentes piensan que es dinero que te está dando el presidente y no. Son tus impuestos. Son tus impuestos. Son tus impuestos. Entonces es una tristeza enorme que un programa federal lo conviertan en un evento de campaña y que además te obliguen a rendir pleitesía. Mira, estas instalaciones del Chibetito que eran, por supuesto, cuarteles de la Guardia Presidencial y que estaban en unas condiciones óptimas... Impecables. ...hoy están convertidos en un cuartel de propaganda. Sí. Porque además, bueno, han deteriorado eso, tienen cartulinas por todos lados donde no solamente dan esa tarjeta, dan todo tipo de apoyos sociales. Sí, becas y tal. Ahí hay una cantidad de gente impresionante. Es un cuartel, es un centro de propaganda de Morena. Sí, en eso está comércita. Eso es. Y nos jalaron, nos obligaron a estar ahí. Pues es un delito electoral. Es un delito electoral. Sí. De esos que se agregaron al artículo 19 constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa, condicionar el otorgamiento de programas sociales a cambio de tu apoyo, de tu presencia en actos o eventos políticos, o peor aún, de que les otorgues el voto en las elecciones, es un delito electoral. Es la única forma que podían acarrear gente para el show de Titina. Sí, y yo creo que ya se están preparando, Carlos, Javier, se están preparando ya para el 24. Es decir, ellos ya arrancaron, ¿no? Todo el aceitado de su maquinaria electoral y están repartiendo una cantidad impresionante de recursos. Y, por supuesto, te retienen, además, la tarjeta con dos finalidades. Es decir, obviamente para lo que suponemos, pero también, evidentemente, para tener un padrón que puedan ellos manipular, ¿no? Exacto. Yo no sé qué van a hacer con todas nuestras votos como reos. Pues sí, claro. Es muy triste. Porque en algún momento dado te van a decir, pues, fíjese, señora, que usted va a recibir los tres mil pesos a condición de que usted vote a favor de Morena. Sí, eso es. ¡Gracias! 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 Gracias.